Con una gran afluencia de público concluía este fin de semana en el Teatro Municipal El Tronío la cuarta edición del Festival Internacional de Cortometrajes Gines en Corto organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento y que ha logrado convertir a la localidad durante cuatro días en una auténtica ciudad del cine. El sábado comenzó el festival con la proyección benéfica de la película La Rueda una exhibición que sirvió para recaudar fondos para Proyecto Hombre. La cita contó con la presencia del director Álvaro de Armiñán así como los actores Lucía Hoyos, Sebastián Aro y José Manuel Pichardo además de Mercedes Hoyos como productora y directora de casting de la cinta. También acudió el presidente de Proyecto Hombre Antonio Fraguero quien dio las gracias a la organización por incluir en el programa de Gines en Corto esta proyección sobre el mundo de las adicciones y cómo salir de ellas. Tras la rueda, las proyecciones continuaron con un nuevo pase de la sección oficial en la que pudieron verse hasta 14 nuevos cortometrajes, algunos procedentes incluso del extranjero. Ya el domingo, última jornada del certamen, las proyecciones comenzaron por la mañana con algunas de las webseries más conocidas del momento como Niña Repelente, Generación Z, 18.0 o Malviviendo que trajeron a Gines los trabajos más reconocidos de este género. Ya por la tarde se celebró la gala de clausura que congregó a una gran cantidad de espectadores en el tronío y que estuvo presentada por Javi Nemo quien hizo gala de su buen humor e incluso sorprendió a los asistentes con un espectacular juego de magia. La gala contó además con la actuación musical de la Coral Polifónica de Gines dirigida por María Dolores Román que interpretó varios temas relacionados con el mundo del cine. La ceremonia sirvió también para dar a conocer el trabajo que se realiza en Gines en materia de doblaje a través de la empresa de la actriz Mercedes Hoyos una entidad que ha puesto voz en español a la cinta Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses que se estrenará próximamente. El conocido actor Pablo Rivero que no pudo estar presente en la gala por motivos de agenda excusó su ausencia a través de un vídeo en el que destacó enormemente el trabajo que se viene realizando desde el ayuntamiento en la organización de este evento Detalle Internacional. Tras cuatro días en los que han podido verse los mejores de los más de 400 cortometrajes recibidos procedentes de hasta 14 países diferentes el jurado dio a conocer su fallo. El primer premio recayó en La Llorona y el secreto del indio de Barcelona mientras que el segundo premio fue para celebraciones de Sevilla quedando el tercer premio para incómodo de Madrid. El galardón al mejor director fue a parar a Dani de la Orden por nadador un cortometraje procedente de Barcelona mientras que el de mejor guión lo consiguió Manuela Moreno por la cinta madrileña Pipas. Sergi Gilbert por su interpretación en El fin del mundo será en Brasil de Barcelona fue elegido como mejor actor mientras que Carmen Tamayo por Speech de Madrid logró el premio a la mejor actriz. El premio del público de la sección oficial fue para el corto sevillano Leo mientras que el de la sección Jóvenes en Corto fue a parar a Fantosio también de Sevilla. Entre todos los asistentes que han votado durante el festival para elegir estos galardones se sortearán más de 30 entradas para ver películas de estreno en Multicines al Andalus en el Centro Comercial Megaocio. Con las proyecciones de los cortometrajes ganadores finalizaba esta cuarta edición de Jines en Corto una cita que ha situado durante cuatro días a la localidad en el centro de las miradas de los amantes del séptimo arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!